En este avión, vuela mi corazón, hacia algún rincón de tu corazón. Aterrizarás y te enamorarás, y juntos los dos vivir nuestro amor. Mira el sol, te llenará del calor, y con nuestro amor, saldrá mucha pasión. Eh cariño, este avión me lleva a tu aeropuerto, espérame que ya llego. En este avión, vuela mi corazón, hacia algún rincón de tu corazón, aterrizarás, y te enamorarás. Ven a mí, desde el aire hasta aquí.